Yo agradezco que definitivamente se me considere estar en la posibilidad de poder ser un precandidato para la alcaldía de Ciudad Juárez. Es algo realmente muy importante para mí y me da una cantidad importante de orgullo. Sin embargo, ahorita estaremos muy comprometidos en nuestro trabajo. Lo hemos estado manifestando desde hace tiempo. Hay dos temas que resultan importantes en este periodo, que es la inseguridad y también la economía. Entonces yo creo que en estos dos grupos tenemos que trabajar legislativamente para poder avanzar en materia de estos dos consejos para Juárez, para Chihuahua y obviamente para todo el Estado. ¿Le gustaría ser un candidato al cambio? Mira, yo creo que todas las personas que puedan hacer un trabajo y que además se comprometen con su trabajo y lo hacen con efectividad y con pasión, pues pueden ser vistos como una posibilidad. Yo realmente en donde he estado he hecho mi trabajo siempre con entusiasmo y con responsabilidad y creo que una posibilidad de ella, pues a cualquiera le podría generar entusiasmo y orgullo. ¿Por qué no? Poder dirigir los destinos de una ciudad tan importante como Ciudad Juárez en estos momentos de crisis es algo sumamente difícil y complicado, pero pues obviamente se gustaría hacerse el mejor esfuerzo.